Ya falta cada vez menos para que finalice la inscripción y todos ustedes que quieran participar, tantos alumnos como alumnas. Y también los abuelitos y los papás, presten atención porque hay un concurso muy importante en toda la República Argentina y se trata de alumnitos. Vamos a contarte dos cosas. La primera es de qué se trata alumnitos. No te lo voy a decir yo, te lo va a decir Valeria Bortoluzzi, quien está del otro lado y quien es responsable del área de sponsor de alumnitos. Bienvenida, Vale. Contanos primero qué es alumnitos y segundo cómo podemos ayudarnos a que se desarrolle. Hola, Manuela. Primero, muchísimas gracias a vos y a toda la producción por darle continuidad a estas notas del concurso alumnitos argentina te escuchamos porque realmente desde el equipo, además de que somos varios, estamos muy contentos por los avances que vamos teniendo semana a semana. Concurso alumnitos argentina te escuchamos es un concurso de escritura para que niños de todo el país tengan la oportunidad de contar una historia, contar un cuento, una leyenda, un relato, algo que escucharon en su casa, en su barrio y más aún si quienes tienen la oportunidad de escuchar ese cuento y esa historia de su propio abuelo, abuelo o abuela, porque en esta segunda edición de alumnitos hemos incorporado a que sea posible presentar el escrito y que el abuelo o la abuela también forme parte de ese equipo, porque esto es un concurso para los niños y niñas que se juntan en sus escuelas, que se juntan en sus escuelas y que las maestras y las escuelas hagan la presentación, la inscripción. Así que ahí logramos una integración entre lo que sucede en la casa, lo que sucede en la escuela y que después tengan la oportunidad de participar de sorteos mensuales para que les lleguen premios. Así que realmente estamos muy contentos por todos los escritos que estamos recibiendo y también brindar la oportunidad de contarles a ustedes y a toda tu audiencia, Manuela, que se pueden inscribir en cualquier momento a través de nuestra página y comentar y contarnos esa historia que tienen ganas de contar. Claro que sí, sale al pie de pantalla, así que pueden ir ingresando a alumnitos.com y ya chusmear todo lo que está pasando ahí y cómo inscribirse. Vale, contame cómo es la posibilidad que ustedes le dan a los sponsors de participar y poner su granito de arena. Sí, muchas gracias. Desde el área de sponsors ahora mismo estamos preparando lo que nosotros llamamos cajas sorpresas, que son kits en donde ahí vamos incorporando todos los premios de las empresas que ya están participando, que por suerte son muchas, pero que también ahora mismo estamos invitando a todas las empresas del país que quieran participar a enviarnos sus premios. Nosotros armamos una caja, varias cajas grandes y estamos ya poniendo una fecha del primer sorteo en donde participan los escritos que ya se presentaron hasta el momento. Me encantó. Porque es una instancia de inscripción y después los escritos ya solamente por participar, por escribir y enviar, ya nosotros brindamos. Es buenísimo eso porque armamos estas cajas, hacemos los sorteos y hacemos llegar esas cajas a las diferentes escuelas de todo el país. Bien, ¿podemos coger un poquito y decir qué premios hay o lo dejamos a la sorpresa, como decís? Mira, hasta el momento tenemos tablets, kits de música, kits escolares, kits dulces, tenemos equipos también de gimnasias, o sea, tenemos bastantes premios muy variados y además que en las cajas sorpresas hay muchas sorpresas. Hay un montón de gente que está aportando y ahí pueden ver en la página todo el movimiento que estamos generando y todas las cuestiones lindas que están pasando cuando los niños se sientan a escribir y a contar cuestiones que hacen a su lugar. La verdad que sí, que hay historias muy conmovedoras, de hecho desde acá desde la provincia de Mendoza tenemos una muy particular, que los chicos estaban aprendiendo también a escribir de manera correcta y tuvieron un apoyo muy grande y un crecimiento enorme a través de alumnitos. Así es que es un gran desafío para todos, para los niños, para los adultos y también para los abuelitos y para los maestros también. Así es que vale, muchísimas gracias por esta invitación. formamos parte poniendo nuestro granito de arena y también podemos formar justamente parte siendo sponsor, apoyando con lo que podamos y si no, pasándolo de boca en boca al mensaje. Gracias, Vale. Muchísimas gracias Manuela y a todo el equipo. Por supuesto que vamos a seguir contándote cómo avanza alumnitos porque tienen hasta fines de septiembre para participar. Chau, nos vemos, hasta la próxima.